oiga inexplicables ella lo había intentado yo lo había intentado lamentablemente y a esos señores atención los padres del enseguimiento miren qué niña tan hermosa al depresivo esa muchacha sufría de una depresión y no le dieron como el seguimiento sin tratar ya ella ya ella lo había intentado digo es que esos son campitos baldos que la gente por ignorancia no le da seguimiento entre al instagram de ella tú sabes una muchachita linda alberto y dejó una bebé tenía su bebé que era la felicidad de ella pero señores entiendan la depresión es una enfermedad maldita más mala que es peor que el cáncer es peor que el sida porque tú no sabes ni el que la padece sabe que la tiene así es y todos son pensamientos destructivos hacia sí mismo vamos a escuchar después